Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general del amor en la que vamos a dirigirla hacia quién va a ser tu siguiente cita. Ya sea una persona conocida, una persona que vas a conocer, Libra, Sol, una ascendente y Venus, te lo iré diciendo todo, explicando todo. Espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias y de muy buenos augurios. Vamos allá, signo de Libra, comenzamos y tenemos por aquí a la carta del 6 de copas, 2 de copas y 3 de espadas. Vamos allá, signo de Libra, pues en primer lugar aquí tenemos a una persona, aquí me aparece mucho el elemento agua de Cáncer Piscis Escorpio o no. Lo que sí, la descripción de esta persona, físicamente hablando, es alguien pues blanquito, ya sea hombre o mujer, da igual. También esto de la descripción también es relativo, depende de cada uno con su tierra y este tipo de cosas. Bueno, viene a ser de una piel blanquita, de unos ojos claritos más o menos, de su pelo rubio viene a ser, ya sea natural o teñido, sencillamente que tiene como reflejos, ya sean pues naturales o no, pero que tiene esta descripción. Aquí tenemos las energías, signo de Libra, de ciertos recuerdos, de una persona realmente como que quiere reavivar contigo ciertos recuerdos. Yo por lo que estoy viendo probablemente ya tuviste una cita con esta persona, ya te conoces a esta persona o ya tuvisteis una relación, ya sea corta, larga, no lo sé. Aplícala a tu situación, lo que sí te voy a decir, que en ese tiempo de conoceros, lo que sea este hombre o esta mujer, se ha llegado a quedar con recuerdos. Recuerdos, vivencias, cosas, ratos que vivisteis juntos y por lo que se está viendo, está buscando pues una cita. Este tipo de gente en general muchas veces escapa, que digamos huye de una relación o sencillamente huye con el fin de aclarar sus emociones y sentimientos y por lo que se está viendo, ahora está regresando queriendo pues una cita, una quedada o lo que sea. Siente realmente que tenéis una conexión emocionalmente hablando, se ha quedado súper enganchado a ti y bueno, yo por lo que estoy viendo, tú tienes aquí unas energías de dolor, del corazón roto que digamos, ¿vale? Que vamos a verlo, vamos a ver este por qué, porque claramente esta energía lo que te está diciendo es que te permitas este sentir, es que te permitas este tipo de vivencia que fluya, vamos a decir, por tus recuerdos, por tus emociones, no con el fin de disfrutarlo, obvio que no, pero sencillamente con el fin de dejarlo ir, porque si no, más adelante estas situaciones siempre van a verse repetidas, o sea, es que se van a dar una y otra vez, una y otra vez en tu vida. Vamos a ver, ¿por qué? Pues que por qué signo de libra, por lo que tengo aquí, probablemente se ha metido una persona alguna vez en tu vida y esto no hace falta que sea un amante, un amante no, a veces pues es la energía de una madre, es la energía pues de, vamos a decir, de muchas situaciones, o sea, algo laboral, una amistad, un hijo, una hija, pero por lo que estoy viendo aquí, aquí está la energía de una persona como que, por lo que estoy viendo, a lo mejor tú no llegas a identificar con una persona emocionalmente hablando, muy adulta a la hora de estar en unas relaciones, como el que dice que va a hacer, pero que luego no es, es como que al principio te dice, ay, yo soy, yo soy, y después, cuando ya tienes una relación con esa persona descubres que todo eso que te dijo era un poquito fantasía, o sea, que no tenemos a eso, en fin. Vamos a ver, en la carta de nueve, de oros, el ermitaño, el arcano de acuario y el as de bastos. Yo por lo que estoy viendo, Libra, no todos, obvio que no, pero que esta persona va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, o esta persona a veces hace y deshace, dice y no hace, esta persona en algún tiempo de su vida le han hecho un amarre, ¿vale? Le han hecho un amarre, disculpa, por lo tanto es como que nunca va a tener esta actitud fija, a ver, que yo siempre digo, por mucho amarre que se haga, por mucho de todo que se haga, lo que realmente gana en esta situación o en cualquier situación es el carácter de una persona y su voluntad. Pero claro, si la energía que tenemos aquí es muy, no tan madura que digamos en este, en este, esta relación quizás sí que lo es, sí que es muy, muy, muy madura, pero que no, esto le ocurre mucho a la gente, a mucha gente que te dice todo esto, por ejemplo, de la brujería y tal, es una chorrada, y cuando le empiezan a suceder este tipo de cosas todo lo ve normal o todo lo está justificando desde la lógica, cosa que bueno, que está bien, pero si no te abres a esa posibilidad nunca vas a eliminar ese conflicto, ¿vale? Como si es considerarlo, tampoco estoy diciendo que creamos aquí a lo ciego, al menos digo pues esa posibilidad de abrirse y tal. En fin, signo de Libra. A esta persona pues realmente le pareces como alguien, yo te digo lo que veo, maravilloso, pero que para muchos yo veo que te está llegando una persona nueva, ¿vale? En el caso de que no la conozcas ya. Esta persona es mayor que tú, esta persona, vamos a decir, que tiene un círculo así social bastante amplio, es una persona que económicamente hablando está muy bien, es una persona que se dedica a algo que tiene que ver con la salud, el alimento y todo este tipo de cosas, ya sea pues un gimnasio, ya sea pues médico, ya sea pues una tienda de alimentos, lo que sea, pero que se dedica a ese tipo de cosas, pero que no es la venta y ya está, ¿vale? Es como que también entiende o a lo mejor que tiene esas curiosidades que siempre está buscando, que siempre está queriendo la actualización que digamos, ¿ok? Es una persona que te ve con mucha seguridad en ti mismo, es una persona pues realmente como que tiene que te ve con esos ojos, vamos a decir que Libra es hermoso, Libra es así, así me encanta su seguridad, como habla, como se mueve, entonces pues realmente sí que tenemos estas energías muy buenas, pero de cierta manera esta persona puede quedarse con esa sensación, digo la nueva, o este sentimiento de que Libra me está marginando, Libra me está ignorando, ¿vale? Porque ciertamente tú como que no le das pie a esta conversación, no le das pie a este conocernos, ¿vale? Esta persona créeme, quiere invitarte o quiere pues vamos a decir aprovecharse de una situación e invitarte a una cita perfecta y por lo que se está viendo este hombre o esta mujer te está llegando a invitar mediante las redes así sociales que digamos es una persona que sí que checa tus imágenes, vídeos y fotos a pesar de que por lo que se está viendo no es una persona que esté muy activa en ese ámbito, no es una persona que está subiendo por ejemplo muchas imágenes, muchos vídeos o mucha foto, la verdad es que no mucho. Es una persona, como te he dicho, te va a enviar una invitación así sin rodeos, ni ninguna censura, sin irse por las ramas, boom. Libra, te apetece quedar, te apetece ir a tomar algo, te apetece ir a cenar, me apetece verte, vale, este tipo de cosas, directo al grano. Aquí, por lo que estoy viendo, signo de Libra, en el caso de que tú estés a medias en alguna relación o vamos a decir signo de Libra, en el caso de que tú estés en alguna situación así, no sé, como si es una relación que está muerta ya o lo que sea, no sé, que cada uno pues que se le aplica a su situación, por lo que estoy viendo signo de Libra, esta persona, digo, con la que estás más o menos, en el caso de que hayan dos en tu vida, o está una puerta medio abierta, estoy hablando de la primera, no este ser que está llegando que te acabo de describir, no. Esta persona lo va a saber, la primera, lo va a saber, lo va a descubrir, va a ser muy, por cosas como de casualidad, que digamos, vamos a decirlo así que tú vas a decir, pero por qué las cosas están funcionando en mi contra, no. Pero que claramente como que se está viendo que se abre una puerta nueva, se abre algo nuevo en tu vida, y fíjate, pues este tipo de cosas pues sucede. En el caso de que me digas, no hay nadie fijo en mi vida, y de hecho yo estoy queriendo pues saber del futuro, qué es lo que viene, pero sí que tengo una persona que va y vuelve, a veces está, a veces no está, pues esta persona va a terminar igual, yendo y viniendo. Y te garantizo, en el caso de que te esté aplicando esta lectura, te garantizo que está amarrada. Vale, por eso, aparte que vuelvo a decirte que la actitud de una persona, que tampoco es que sea una persona muy quieta, está yendo y viniendo. La persona esta que hemos dicho que te va a ofrecer algo, es una persona que ya te conoces, como si es por medio de cosas laborales, por alguna reunión o lo que sea, y es una persona de la salud. Vamos a decir que tú has ido, por ejemplo, a una tienda, compraste unas infusiones, pues ahí está. También que tiene que ver con alimento y salud, y es una persona que ya te conoces, ya te conoces, pero de hecho ya repasa tus cosas, ya le echan vistas a tus cosas. Vamos allá. La carta del oráculo que te ha quedado habla de fe, habla de futuro, ¿vale? Y proyectos. Claramente es signo de Libra para muchos de vosotros, yo por lo que estoy viendo. Aquí hay muchos de vosotros como que queréis las situaciones fijas, vamos a decirlo así. Una situación laboral fija o sencillamente una situación económica fija, que tengáis esa estructura buena. Una relación, pues al menos con una persona que sepa qué es lo que quiere, que esté, que esté, ya que estoy aquí, que vamos a decir que me llamo. O sea que me identifico como en una relación, pues al menos esa persona, pues que sea digna de llevar ese nombre de pareja. Por lo que se está viendo y por lo que se viene, sí, va a ser algo a futuro. Que digamos, o sea, ahora mismo se da esto de conoceros y tal y esto y lo otro, pero a ver, ¿cómo es que yo me voy a ilusionar, a aplicar, a meterme de pleno en una situación, o a conocer a alguien si realmente tengo una puerta medio abierta? No sé si entiendes lo que te quiero decir. ¿Cómo me voy a secar si todavía estoy yo bajo la lluvia? O sea que por mucho que te seques, por mucho que quieras, pues estar, cambiar, estar en una situación, pues mucho mejor conocer a alguien nuevo. Si te sigues tú mojando, pues no hemos hecho nada, porque veo que la energía de esa persona va y vuelve, va y vuelve. Ahora, habrá alguien que me diga, si le hago una limpieza a esa persona, sí, a ver, ayuda, pero vuelvo al mismo punto. Queda en el carácter, en la actitud, en lo que es la personalidad, la voluntad de esa persona, porque muchas veces haces una limpieza, le haces una limpieza a alguien, pero que no cambia nada y tú, Ale, que pagaste un dinero, has implicado un tiempo, has hecho muchas cosas y después pues la persona no ha hecho nada. Pero, de cierta manera, por muy amarrada que esté, tiene esa visión a futuro de que vais a estar juntos, juntas, pero el cómo, si tengo algún tipo de plan, no lo tengo, no lo tengo. Es que todo el mundo quiere estar bien, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Por lo tanto, si quiero que haya algo a futuro, me tengo que aplicar hoy, hoy, no mañana, porque a lo mejor ya mañana no voy a tener esa oportunidad. Porque a lo mejor mañana abro, yo que sé, el Insta o lo que sea y descubro que libre hay esta relación. ¿Qué hago? Pues me lo como. Ya está. No hay nada. Pero yo te digo que aquí hay que cerrar una, al menos aclararse con uno mismo, de manera honesta, que es lo que quiero, si realmente quiero o no. Si no quiero, pues ya está, ya renuncio, ya corto, ya cierro, ya está. Y me voy a redirigir hacia lo nuevo. Ahora si está, ay, que me busca, que no sé qué, que cada vez que me escribe, bloquea. Ya está, ya, porque es una energía de va y venir. Aparte, yo te digo lo que veo y lo que me sé. Si esa persona sigue con esa brujería que lleva encima, sí o sí, aparte de la inquietud que tiene, esto se te pega. Esa vibra se te pega, sí o sí, no lo digo yo. Por lo tanto, como que te empieza a afectar a nivel económico, laboral, Dios no quiera, de salud. Y espero que no lo esté aplicando a nadie. Si te ha resonado en algo esta lectura, signo de Libra, te invito a que le des a like y a que te suscribas. A ti es gratis, no te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. Muchas gracias y hasta la siguiente. Chao.